Las Vegas, que es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos, ya lleva semanas planeando su reapertura y es que desde el 4 de junio hubo hoteles que empezaron a recibir huéspedes en sus instalaciones. Esta semana ya más hoteles y casinos abrieron sus instalaciones con inclusive algunos eventos de reapertura en donde vimos a bailarinas de Can Can, vimos maestros de ceremonia, vimos a los invitados honorables que abrieron las mesas de casino, pero justo hablando del tema del distanciamiento social, pues bueno, estos hoteles están llevando a cabo muchas medidas de salud, entre ellas el pedirte que utilices cubrebocas cuando estás dentro del hotel y dentro del casino, están poniendo nuevos protocolos para las habitaciones, para desinfección, para limpieza, para trabajo interno, inclusive tienen nuevos protocolos para medir la temperatura al staff cuando llega a trabajar, también tú como huésped recibes un chequeo de temperatura al entrar y bueno, ya tienen protocolos de salud para llamar a las ambulancias y a los encargados de la salud del estado en caso de detectar algunos casos de COVID-19. En las últimas semanas son pocos los hoteles que han reportado casos de COVID-19 y los pocos que han sido reportados han sido atendidos muy rápidamente. Eso nos habla de que Las Vegas está haciendo un esfuerzo muy grande para volver a recibir a la gente y es que en los dos meses que estuvo completamente cerrado, perdieron millones de dólares en operación. Ahora los hoteles están enfocados en mejorar sus protocolos de salud para recibir a los nuevos huéspedes y por ejemplo ya empieza a haber vuelos internacionales que llegan a la ciudad de Las Vegas. Desde México a partir de la primera semana de julio se empezarán a normalizar las rutas de vuelo entre la ciudad de México y Las Vegas para que nosotros podamos ir a visitar aquel estado. Cabe destacar que justo al final del día el sentido común es lo que debe prevalecer en la gente y así como vimos estas imágenes del video que pueden encontrar en proximodestino.net donde todos eran felices y usaban cubrebocas, también hemos visto muchas imágenes de gente en el strip de Las Vegas y dentro de los hoteles que no tiene ni media medida para el distanciamiento social. Así que la recomendación como siempre es que uno es el que debe de estar tomando todas estas medidas. No podemos depender de los demás y menos en un destino turístico como Las Vegas. Así es, da gusto ver que en algunas partes se empiezan a recuperar, pero la verdad yo soy algo escéptica con esto. Creo que todavía es muy pronto. En Estados Unidos ayer se registró el mayor número de contagios en un solo día 38 mil en 24 horas. Entonces creo que tal vez estamos apresurando o haciendo juicios a priori. Ojalá y México y Estados Unidos tomen esto con calma y sobre todo con mucho orden porque si no esto significaría un gran retroceso. Inclusive hay destinos como Disneyland en California que ya habían anunciado su reapertura para el próximo 17 de julio. Sin embargo, el día de ayer anunciaron que esta fecha no va a ser porque el estado no ha dado las pautas principales para la reapertura de parques de diversiones en California. Aunque por otro lado, en destinos como Orlando, sí que tienen fechas de apertura a partir del 11 de julio los diferentes parques de Disney, mientras que Universal Orlando ya está operando desde hace un par de semanas. Así es, con cuidado y con mucho criterio. Como dice Ángel, no hay que esperar a que papá gobierno nos dé permiso o nos suelte un poco la cuerda. Hay que tener criterio. Recordemos todos estos protocolos de seguridad que no lo sabemos de memoria para así cuidarnos a nosotros porque es la mejor manera de cuidar a los demás. Pero oigan, para que luego no me digan que las recomendaciones de películas y entretenimientos se las damos el viernes a última hora, decidimos adelantar esa sección para los jueves para que así les dé tiempo de organizarse y armar su plan para el fin de semana con las mejores recomendaciones de Ángel. Cuéntanos, por favor, qué joyas nos traerá Netflix en julio, que ya es en menos de una semana, por cierto. Oigan, pues sí, junio, que fue el mes donde celebramos el orgullo LGBT en CoolBytes.mx, se nos fue súper rápido. Y esta semana ya tenemos las recomendaciones de las mejores cosas originales que llegan a Netflix. Y es que como todos los meses vamos a tener series originales y vamos a tener películas originales. Dentro de las series originales que vamos a tener y que es la que más me emociona, tenemos la segunda temporada de The Umbrella Academy. Esta serie que está basada en una novela gráfica que está escrita por el ex vocalista de Michael Carr-Romance. En esta serie vemos a los hermanos Harbert Greens, que son hermanos adoptados, que todos tienen superpoderes especiales. En el final de la primera temporada nos encontramos con los hermanos a punto del apocalipsis. Y es que tenían que salvar el mundo de lo horrible que iba a pasar. No lograron salvar al mundo, pero 5, uno de los hermanos, logró llevarse a todos los integrantes de la familia a los años 60, que es donde se desenvolverá la nueva temporada de la serie. Por aquí vemos en las imágenes lo que fue el teaser del lanzamiento de la segunda temporada que estaremos viendo en la segunda quincena del mes. Además, de The Umbrella Academy llegan muchas otras series originales, como la tercera temporada de Chicas Buenas, que nos cuenta la historia de tres mujeres, dos de ellas amas de casa y una recién divorciada, que terminan involucradas en diferentes crímenes y que, bueno, ahora por diversas situaciones tendrán que seguir su línea criminal para poder rescatar sus vidas. Esta serie también se estrena durante la primera quincena del mes. Otra serie que está muy interesante, que va a llegar en julio, es la serie basada en la película de La Maldición, en donde vamos a ver a lo largo de 10 capítulos cómo es la historia de esta casa embrujada que hemos visto ya en varias películas. Además, este mes vamos a tener varias películas, de las cuales les voy a contar el día de mañana en el podcast de Cool Bites a las 4 de la tarde, así que por favor acompáñenme mañana viernes para que hablemos un poco más de los 5 estrenos de Netflix que no se pueden perder el próximo mes.